El motivo de esta rueda de prensa es para hacer una valoración desde el Grupo Municipal Verdes de Europa sobre el Pleno celebrado ayer de manera ordinaria. Y, bueno, en primer lugar, dar traslado a la ciudadanía de que el Grupo Municipal Verde ya tiene incorporado a su nuevo concejal del Partido Verde, Antonio Pastor López. Ayer tomó posesión de su acta como concejal y desde el partido vamos a hacer una valoración positiva porque la ciudadanía de Villena votó que cinco concejales verdes continuáramos con nuestro proyecto de una Villena ecologista. medioambiental, de igualdad, de bienestar social, de desarrollo económico y, bueno, nos hacía mucha falta ese quinto concejal que ya tomó posesión ayer y muy contentos con una valoración positiva porque él tiene un histórico bastante importante en nuestro país y puede llevar muy bien todos los valores ecologistas y medioambientales que la ciudadanía también persigue ese discurso y esas actitudes, esas prácticas y Antonio Pastor las lleva impregnadas en su discurso y en su práctica y actividad diaria y nos va a venir muy bien que él haya llegado. Luego, por otro lado, estuvimos presentando nuestra moción como Grupo Municipal Verde sobre las plantas fotovoltaicas. Mi compañero Paco Iniesta estuvo esta semana también en una rueda de prensa presentándola. Ayer, durante el Pleno, pusimos dos cambios, hicimos dos enmiendas. La primera era que no solicitábamos a consellería la moratoria porque nosotros no podemos hacer. Y en el punto tres, solicitamos a las citadas consellerías, pero también añadimos al Ministerio porque las plantas fotovoltaicas de más de 50 megavatios dependen del Ministerio para su autorización. Ya sabéis que desde el Grupo Municipal Verdes de Europa sí que apostamos por las energías renovables, pero no a cualquier precio. La protección del territorio, la protección de la biodiversidad y ver que este tipo de instalaciones fotovoltaicas pueden instalarse, por supuesto, en todo el territorio valenciano, pero que se haga a partir de una distribución y una proporcionalidad acorde a que se pueda respetar el paisaje, los valores de sostenibilidad, los criterios medioambientales y que se cumpla como toca. Si aquí en Villena quieren instalar plantas fotovoltaicas en todo nuestro territorio, como son la zona de los alorines y de siervas salinas, hay una cantidad de solicitudes importantes y hay una influencia, ya sea directa o indirecta, en estas zonas especialmente protegidas, como son la zona cepa o la zona alín, porque puede que justamente no se pongan en la zona, pero sí que están próximas a ella y va a influir directamente al hábitat, al paisaje, a los animales que allí viven. Y bueno, al final yo creo que la conclusión es que sí que apostamos por energías renovables, pero también apostamos por la protección del territorio y que tiene que haber una distribución acorde a la instalación de plantas que se vayan a hacer en Villena. El tema del cultivo que pueda desaparecer también va en detrimento al paisaje, a la tierra y a la economía, que no la vamos a volver a recuperar, porque si Villena se va a convertir en un paisaje de plantas solares no lo queremos. Hay que revisar los criterios de carácter medioambiental para que las instalaciones que se vayan a poner pues sean con los mínimos impactos posibles. Luego, por otro lado, estuvimos con el tema de las mociones conjuntas que se presentaron por todos los grupos políticos para instar al gobierno a incluir a los fabricantes del calzado en las ayudas aprobadas por el Real Decreto Ley 5 barra 2021. Y luego también, con crear una línea de ayudas destinadas al sector de la artesanía festera. Con esta última moción, nuestra compañera Esther Esquembre, del Grupo Municipal Verdes de Europa, ha presentado tres enmiendas que se aprobaron finalmente dos, la primera y la segunda. La primera es reconocer como sector económico y de empresas a los y las artesanos y artesanas del sector de las fiestas de monos y cristianos y tradicionales. Y el punto dos, reconocer al sector dentro de las empresas especialmente afectadas por la paralización del sector debido a la pandemia del COVID-19. Y se les incluye en la lista de esas empresas que pueden acceder a las exoneraciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 30 barra 2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Estos dos pedimentos fueron aceptados por todos los partidos políticos. Yo creo que el sector de la artesanía, que se está reuniendo también con diferentes partidos políticos para llevar sus reivindicaciones y poner sobre la mesa cómo ha influido al sector festero por estas medidas. Y yo creo que se deben escenificar todos los esfuerzos que también están realizando desde asociaciones y empresas de este sector para poder movilizar ayudas que puedan servirles a ellos para impulsar su economía. Porque sí que es cierto que en nuestro municipio tenemos una particularidad porque nuestros sectores más reconocidos o más visibles son tanto el calzado como las empresas de artesanía. Y yo creo que al final es importante que se les reconozca la labor que están haciendo, el parón que han sufrido durante todo este año. Y también es que, por ejemplo, con el sector de la artesanía festera, si ellos paran, también paran muchas empresas o muchas personas que trabajan o que pueden influirles a la hora de generar puestos de empleo, economía, como pueden ser maquilladoras o maquilladores, peluquerías, mucha gente que también depende de las fiestas y que aquí no se especifica. Yo creo que todos los partidos políticos estamos con la labor de realizar estas reivindicaciones de manera conjunta en el ámbito económico y también de índole empresarial. Y bueno, yo creo que ellos han quedado fuera y que los partidos políticos tenemos que defender toda la economía municipal y estas mociones que se presentan de manera conjunta, que hay un debate rico, que hay unas reivindicaciones conjuntas, comunes, yo creo que son las mociones por las que nos podemos sentir bien orgullosos de defender, de escenificar, de visibilizar, porque al final la política también sirve para aunar esfuerzos por la defensa de lo común y de nuestro territorio. Y entonces estas dos mociones la verdad es que pues muy contentos con la valoración porque son importantes para todo el conjunto de Villena, familias que trabajaban en estas empresas. Por otro lado, estuvimos hablando de la moción sobre los bonos de consumo que presentó el Partido de Ciudadanos, en esta moción también presentamos una enmienda, el Partido Socialista y el Grupo de los Verdes, porque sí que sabemos que a lo mejor dentro de muy poco tiempo Consellería sacará una línea o una campaña que también recoja todo el tema de bonos de consumo y al igual que han sacado la del Plan Resiste, que esta es la más reciente o la más actual. Y sí que es cierto que, bueno, Consellería está articulada con una maquinaria mucho mayor que la de los municipios. Sí que es cierto que todo lo que saquen al final va a ser el Ayuntamiento quien lo tramite, pero sí que es cierto que, bueno, que si Consellería articula toda la campaña, el Ayuntamiento se pueda adherir, nosotros lo vamos a tener mucho más fácil a la hora de gestionarlo o tramitarlo solamente, porque si nos tenemos que poner a lo mejor a gestionar el diseño de cómo va a ser la campaña, va a costar muchísimo más. Entonces, les propusimos la enmienda de... el punto uno sería cambiarlo y poner adherirnos a las campañas que Consellería pueda realizar y, al fin y al cabo, no elaborarla desde el propio Ayuntamiento. El Partido Popular nos preguntó que si sabíamos cuándo iban a sacar esta campaña, porque puede que fuera una intención o un brindes al sol, pero que no sabíamos sobre tiempos. Entonces, nos comprometimos a llamar durante la semana que viene para poder conocer una fecha aproximada para el inicio de esta campaña. Yo creo que también la compañera Esther Esquembre, la Concejalada de Desarrollo Económico, quiso trasladar al Partido de Ciudadanos que, bueno, que todo el mundo tiene proyectos, todo el mundo tiene buenas ideas, todos los concejales podemos aportar, podemos aportar iniciativas que se nos puedan ocurrir, pero sí que es cierto que el Ayuntamiento tiene unos límites, damos hasta donde podemos y que en la Concejalía de Desarrollo Económico, pues, hay tres personas trabajando que llevan absolutamente todo lo que tenga que ver con comercio, con consumo, con empleo, con desarrollo económico. Hay que gestionar muchos miles de euros para fomentar empleabilidad, talleres de empleo, planes de empleo, gestión de la formación. Ahora nos va a venir una línea nominativa de los fondos europeos habilitada con 400.000 euros, hay campañas de comercio para desarrollar, hay ayudas que gestionar como el plan Resistir, todo el plan reactiva que sacamos a nivel municipal por la pandemia del COVID-19, todas las ayudas que puedan llegar desde Diputación, Consellería, ahora también el Ministerio. Yo creo que hay un gran volumen de trabajo y que la opción más real, más efectiva para operativizar el trabajo sería esperarnos a que Consellería pudiera sacar una campaña a la que poder adherirnos, porque al final, si nosotros también sacamos campaña, las dudas son, ¿nuestra campaña puede estar compatible con la de que saque Consellería? ¿Hay gente que se puede quedar fuera o no? Entonces, bueno, muchas dudas y teniendo esa maquinaria que puede articular Consellería, nos queremos esperar y cuando la saque Consellería, el Ayuntamiento, al igual que otros ayuntamientos, pues que se puedan adherir. Bien, otra de las mociones era la presentada por el Partido Popular solicitando la creación del Consejo Municipal de Cultura. Esta moción ya viene presentada desde hace mucho tiempo, han pasado varias concejalas por este cargo y todavía no se ha puesto en marcha este Consejo Municipal de Cultura. No va a ser inmediato, porque hay mucho trabajo por parte de la Concejalía de Cultura ahora mismo, pero sí que es cierto que para después de Semana Santa, de las vacaciones, de esos días de descanso, desde Participación Ciudadana, se va a hacer una propuesta a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para que nos podamos reunir, para que podamos valorar todas las comisiones, consejos, que hay en el Ayuntamiento de Villena, un poco para valorar cuáles funcionan, cuáles llevan mucho tiempo sin convocarse, revisar normativas, revisar estatutos, revisar cómo se organizan, un poco también para revisar si se pueden unificar esas normativas, ver al fin y al cabo si al final todas las comisiones o consejos no se quedan sobre el papel y se les puede dar trabajo o una continuidad de participación para que todos los grupos políticos tengan participación al final en todas las decisiones que se puedan tomar desde los distintos consejos en aras del bienestar ciudadano y nos quedamos emplazados a revisar todo esto para después de Semana Santa. La valoración al final yo creo que es positiva desde el Grupo Municipal Verdes de Europa siempre intentamos presentar nuestras mociones de manera conjunta como puedan ser las de este pleno con las fotovoltaicas, las que presentó por parte del alcalde también de apoyo a la artesanía festera o al calzado y yo creo que es importante que se abra debate siempre desde el respeto, creo que hemos pasado de esos años de política rancia donde había debates bastante sucios, de faltas de respeto, de que el debate no fuera con unas argumentaciones críticas o basadas en esos criterios técnicos que nos puede dar el funcionariado del ayuntamiento. Yo creo que esa parte de la política ha pasado nosotros desde el Grupo Municipal Verdes de Europa vamos a hacer todo lo posible que se dé el diálogo, la transparencia, la participación, el respeto en todos los argumentarios que se puedan dar tanto dentro del pleno que viene televisado como fuera. Vamos a intentar que todo lo que esté en nuestra mano pueda pasar por todos los concejales y las concejalas. Yo creo que la oposición está demostrando este último año que está respetando todas las decisiones que está tomando el equipo de gobierno. Siempre nos ha tendido la mano en el ámbito sanitario desde el primer momento, en el ámbito económico también y en el ámbito social también. Entonces, desde el Grupo Municipal Verde pues vamos a atender los puentes necesarios para que esta colaboración siga siendo estrecha y desde el respeto más absoluto. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, soy socialista y por parte de los Verdes y la abstención del Partido Popular. ¿Y el voto en contra de Ciudadanos? Ciudadanos no votó en contra. O al menos no lo recuerdo. Creo que se abstuvieron. Vale. Otra cosa. La moción de Ciudadanos sobre el bono consumo entiendo que se ha rechazado, entonces. Ella, Ciudadanos, aceptó la enmienda que presentamos y se aceptó de manera unánime siempre y cuando el Ayuntamiento se adhiera a la campaña que saque Consellería. Otra cosa que no me ha quedado muy clara. En la moción de las plantas solares has hablado de dos enmiendas. ¿Realmente no habéis pedido la moratoria? Sí, lo que pasa es que es solicitar a Consellería la moratoria. Es poner el verbo solicitar a Consellería primero. O sea, entonces sí que se le ha solicitado. Sí. Vale. Lo que pasa es que estaba mal redactada en un inicio y la hemos reformulado. Y luego en el punto tres era solicitar a las citadas consellerías que vienen en el punto tres pero también al Ministerio. Porque ellos son los encargados de dar las autorizaciones a las fotovoltaicas de más de 50 megavatios. Está claro, gracias. Vale. Lo último que has destacado en la rueda de prensa ha sido el respeto entre los grupos municipales que compone la corporación para presentar, para proponer. ¿Dejas entrever que no todos los grupos lo cumplen? No. Lo que quiero decir es que nosotros nos vamos a basar en conversaciones que tengan la base del respeto de un argumentario lejos de reproches y nosotros nos vamos a mantener ahí porque es nuestro estilo y vamos a seguir en esa línea. Pero lo quería dejar muy claro para que la ciudadanía y los grupos políticos sepan que es nuestro estilo y quería visibilizarlo por encima de todo en esta rueda de prensa después de la valoración del pleno y ya está. ¿Para ayer hubo alguna salida de tono o alguna falta de respeto así grave como para hacer esta puntualización? No. Solo quería dejarlo claro. Quería visibilizarlo porque creo que nuestro estilo en el trabajo por parte de todos los miembros del grupo municipal es ese y quiero visibilizarlo y ponerlo sobre la mesa para que se sepa. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!